¿Qué es la gastroenteritis? ¿Qué es la gastroenteritis? A la inflamación de la mucosa del estómago se le llama gastritis. En cambio, a la inflamación de los intestinos se conoce como enteritis. Cuando nos encontramos ante una gastroenteritis estamos hablando de una inflamación tanto del estómago como del intestino. Existen varios tipos de gastroenteritis, aunque la mayoría de los casos son causados por un virus, también pueden generarse mediante algunas bacterias. En algunos casos, la causa puede ser una alergia o una intolerancia alimentaria. Los síntomas de gastroenteritis incluyen diarrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos. Generalmente, la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra aplicación y visita nuestra aplicación.